Y más, junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz quien puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi corazón Bueno, pues esto que están ustedes, especiales, cuidado con el ángel Es la telenovela que precisamente empieza precisamente a las cinco de la tarde Es cuatro ¿A las cuatro de la tarde? Sí, tempranito A las cuatro de la tarde O sea, para que coman Este lunes, acabandito de comer Se ponen a ver la telenovela Cuidado con el ángel, con William Levy Y Maite Perroni Y precisamente ya tenemos aquí en cabina A esta pareja maravillosa Que es Elena Rojo La mujer más bella de México Que me quieres, mi amiga Ah, sí, te amo Totalmente de acuerdo Te amo, te admiro Y a Ricardo, al primer actor Ricardo Blume Gracias por estar aquí con nosotros Que ustedes salen de... A ver, pláticame Pues somos un matrimonio Él es un juez Bueno, no te voy a platicar Esta mujer En un momento determinado Por circunstancias de la vida Que ya verán en la telenovela Este, pierde a una hija Parece que la recupera Con una impostora Y cuando conoce a su verdadera hija ¿Y tu hija es Maite Perroni? Sí Y entonces empieza a debatir En este conflicto De que a esta la tengo que querer Porque es mi hija, ¿verdad? Obviamente Pero por qué siento esto por la otra ¿Y cuál es la otra? Maite Perroni Y la impostora es Ana Patricia Rojo Ah, ok, ok Se hace pasar por tu hija Oye, sí Qué tremendo Y Ricardo, tú eres Bueno, además tienes cara de juez ¿Estás de acuerdo? Oh, sí Yo soy un juez ¿Justo o de los sobornables? No, no, no Totalmente justo Íntegro Recto Intlexible Recto A veces hasta muy duro, ¿no? Porque quiere que las cosas se cumplan Oye, ¿cuánta falta nos haces en la justicia mexicana? Mira, voy a hacer un comentario Pero luego me mandan matar Mejor no Yo digo Por eso que es un juez de telenovela Claro Porque hay muy poco de eso Hay muy pocos de esos Y bueno Y la telenovela empieza el lunes a las 4 de la tarde ¿Es el lunes, ya? ¿En vez de qué telenovela? Ah, mira que no sé por qué trabaja Porque a las 4 de la telenovela La de los guapos, creo ¿Es a las 4 de los guapos? Sí, ah, fíjate Entonces en vez de Al diablo con los guapos Que se los dejan calientito el horario Es una telenovela Ay, ojalá, la verdad Sí, qué bueno Bueno, mira Esta telenovela tiene Cosas para los niños Hay hasta efectos de caricaturas Hay una niñita preciosa Qué bonita la niñita, ¿verdad? Y este, el ambiente este Que tiene el personaje de Maite Que es muy simpático Todo su ambiente Ahí están los guapos El William Levy La niña Bueno, yo creo que Hay atractivo para todo Y él, bueno, yo lo adoro Está que Pero además Qué adorable, ¿verdad? Es un mucho adorable Y tú eres buena o mala? Pues soy buena Porque a mí me encanta Cuando sale de mala ¿Estás de acuerdo? A mí también O sea, enróscate Porque es tan malvada Y tú, Ricardo Que están las grabaciones Están graves Todo el día están trabajando Sí Sí, ahorita sí 16 horas Ahorita sí ¿Cuántas? 15 o 16 horas Al día Sí, ayer acabamos A las 2 de la mañana Hoy teníamos enlaces En fin, estamos Sí Bueno, cuando ya vas a salir al aire Es natural, ¿no? Es lo natural Sí Pero vale la pena Vale la pena Porque las locaciones son Preciosas Preciosas Creo que se va a lucir muy bien Y, por ejemplo ¿Tienes esposa, Ricardo En la vida real? Claro ¿Y cómo le dices? ¿Sabes qué? No llego a dormir Bueno, llego a las 3 de la mañana No me esperes Para eso tengo el celular Le llevo las llaves Para no despertarlas Pero me esperas siempre Y no se enoja Qué va a enojar Ay, es un sol Qué va a enojar Sí, es un sol Ya nada más oigo que Ricardo dice Ya acuéstate nomás Le dice Ya acuéstate nomás Que voy a llegar tarde Sí Pero no No se acuesta nomás Me espera Me da de nada ¿Te esperas hasta que llegue? ¿Cómo no? ¿Y si llegas a la noche? Y me prepara lo del día siguiente Y todo Lo llevo a mi lonchera Ah, te prepara tu lonch Sí, sí, sí Por eso no tiene panza No, está divino Y por eso tiene tanto pelo Porque lo cuidan Le dan el shampoo de cariño Lo cuidan, sí ¿Verdad? Cuida mucho ¿Cuánto tiempo ha de casado? Cuarenta y ocho Míjate qué divino Cuarenta y ocho Vamos a cumplir con este derecho Y cuando cumplan cincuenta años Ricardo Blumen ¿Qué vas a hacer de fiesta? Primero vamos a ver si estamos Oh, Ricardo Ay, si estás muy bien La procesión va por dentro Dicen ¿Que a veces te cansas o qué? No Siempre me canso O de estar casado Oye, dígate que decimos de repente Oye, qué cansado, ¿verdad? Sí Pero luego veo a los jovencitos Y los jovencitos andan así con la ojera Con la ojera, más Y dicen, ay, qué cansado Le digo, ay, gracias por decirlo, querida Sí Porque yo también estoy cansada Pero pensé que era personal Y ellos también se cansan Obviamente todos nos cansamos Yo creo que se cansan más ellos Ya no los hacen como antes Digo, acuérdate Tú hacías teatro Novela, ¿sí o no? Todo el mismo tiempo Teatro, novela Casi casi cabareta Aparte tenías esposa Mantenías todo Y tenías muchos hijos Ahora Ni están casados O hacen teatro, novela Y están todo el día moribundos Ya te digo No es como antes, ¿verdad? Bueno, el sistema también cambió De las telenovelas Mucha presión Antes era de nueve a tres En foro Lunes a viernes Y nunca un sábado Y un domingo Claro A las tres de la tarde Te ibas a tu casa Y hacías teatro lo que querías Ahora es tarde, mañana y noche Sábado, domingo Y lo que sea Pero les dan de comer En la producción Claro Digo porque si no De comer, de cenar Y de desayunar Porque ya al rato Estaban a decir Usted traiga su vestuario No, no Al contrario Y cada vez está mejor eso ¿De veras? Tengo que decirlo Bueno, pues Trae una ropa Pero Linda La producción Ya se ocupa De todos los aspectos De una historia Y tú, Helenita ¿Qué te dice tu novio De que llegues a las dos de la mañana? O te espera O va por ti Y te espera en el estacionamiento Benjamín Benjamín no se acuesta hasta que yo no llego ¿De verdad? Sí Que tantos se casaron ustedes ¿Verdad? Lindos Lindos Yo creo que es bien importante Tener a alguien así Este Que es comprensivo Que tiene buen humor Y Y que te espera Claro Y está sentado Viendo la televisión En el comedor En todo lo que sea Y es que El día sí tenemos que esperar Porque como están las cosas De preocupantes De la seguridad Te lo juro Que estás temblando Cada dos segundos ¿Dónde estás? ¿Ya vas a llegar? Sí No, que tremendo Yo sí le voy avisando Estamos saliendo de la locación Ya estoy saliendo de Televisa Voy a estar ahorita en la locación No me hables Pero estate tranquila No, porque si no Luego esas llamadas De que De que está desaparecido No, no, no Oye, no llegó Y nadie supo Ni nadie preguntó Pues no ¿Y cuánto tiempo llevas ya Con tu pareja Elenita? Este Diecinueve años Este año Quiero decirles Que Elena Rojo Que es la mejor actriz Que además es la mujer Más elegante O sea ¿Qué tal los vestuarios? Es que la figura De la clase De mujer Que es como condesa Tú Gracias, Adora Quiero decirles De que En sus tiempos libres Bueno, le encanta El deporte De esos de pánico De la A ver, platícales ¿Qué haces? De los horrores ¿Qué haces? Que te avientas en lanchas De por la Por la No, 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 no A ver Yo creo que esos tiempos Ya pasaron A ver, no Pero sí No, si Benjamín es aventurero Y este Y yo era bastante aventurera Y nos gustaba el peligro Bueno, ni siquiera lo pensábamos ¿No? Era inconsciencia Más bien Y este Y hacíamos barbaridades Pero ya, ya no Créeme que ¿Pero qué hacías? Platica Pues es que no sé Qué referencias tienes Y no quisiera hablar De más No, pero cuando te ibas Por los rápidos ¿No? Ah, bueno Pero eso fue una película Ay, no Pero también Y en los paracaídas No, yo nunca me he echado En paracaídas No, yo no Nunca me he echado En paracaídas Ni pienso hacerlo ya Si alguna vez se me antojó Fue hace cuarenta años Ahorita ya ni del chiste Este Benjamín es mucho de eso De las carreras De las carreras de bicicletas Del salto Los caballos de salto Y maneja mucho esas cosas Lo manejaba mucho con su hijo Espero que Espero que la intimidad No te haga el roperazo Y eso también Que sea adicto a la adrenalina Perdón, Shannick No, la verdad es que Mis respetos Tú haces mucho deporte Pues hago lo que puedo Pero no No peligroso No puedo esquiar Porque mi alberquita De mi casa Es lo que más me gusta Ay, qué padre Bueno, pues vamos Estamos muy emocionadas De verlos en esta telenovela Que la verdad Por donde la veas Hasta el nombre, ¿no? Está bonito Es linda Es linda La niña Es encantadora Encantadora ¿Cuál niña? Maite 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 es una niña encantadora Está muy bonita Parece una muñequita Es muy dulce Se le nota Es una buena niña Una buena No, la vida El ambiente es muy agradable ¿No? El ambiente de todo el equipo Es muy agradable Yo creo que eso trasciende Bueno, imagínate con ustedes Que tienen una educación Principesca Pues yo les agradezco Que hayan venido hasta acá A acompañarnos A acompañarnos Como siempre Les deseo Toda la suerte del mundo Sé que la van a tener Y estaremos hablándoles Para comentar sobre los La telenovela Nosotros te agradecemos El que nos hayas invitado Y poder invitar al público Este A que nos vean El lunes A las cuatro de la tarde Cuidado con el ángel Muchas gracias Elena Rojo Muchas gracias Ricardo Blume Gracias a usted Que nos hace el favor De escucharnos Y de venernos De lunes a domingo Aquí en Shani Ken Formula Hasta mañana